¡Aplausos! 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 Resurirá, así, resurirá Se la morre, se la morre, se la morre Se la morre, se la morre, se la morre Se la morre, se la morre, se la morre Se la morre, se la morre, se la morre Se la morre, se la morre ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!